muy buenas canallas bienvenidos a un nuevo vídeo de rimpedro tu canal de videojuegos yo estamos aquí con un gameplay a viernes 13 este gameplay es una partida offline practicando como ya os comenté a mucha gente ya lo ha dicho este juego tiene mucho contenido que tanto se puede jugar online como se puede jugar offline y nos trae también pues varias pantallas para practicar, nos trae también retos para hacer y todo esto es con el jason pero bueno nos sirve también pues para conocer un poco los mapas y tal y nada les traeré un vídeo enseñando todo lo que contiene este este juego de viernes 13 de switch y ahora no me enrollo más vamos a ponerse gameplay bueno vamos a ver el teléfono y donde está el teléfono y donde está bien vamos para allá y 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 a cabrona 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 ven aquí pinchito moruno toma ahí pinchito moruno y 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 ya lo veis un juego salvaje muy divertido muy muy divertido tío espero que os haya molado este primero gameplay para ir probando el tema y un saludo a todos chavales suscríbete vicioso suscríbete vicioso y y y y